Hola, ¿qué tal? Soy Aníbal Fernández, Networker, y en este video te voy a explicar la importancia de un mentor. Soy coach profesional y me dedico al marketing multi nivel. Por tanto, mi especialidad es y a lo que me dedico es ayudar a otras personas a que tengan mejores resultados en sus negocios multi niveles. No importa en qué compañía multi nivel estés o hayas estado en la que estés actualmente. Está genial. El marketing multi nivel y el multi nivel en general es maravilloso, es apasionante. Personalmente, te quiero contar que he tenido mucha experiencia y tengo muchos conocimientos sobre marketing profesional, sobre marketing a través de internet, para ayudarte a que puedas desarrollar tu negocio multi nivel. A través de internet, en forma presencial, de una forma mucho más profesional. Por tanto, lo que tienes que hacer para acceder a estos entrenamientos que estoy subiendo a mi blog, es dejar tu nombre y tu mail aquí abajo en los videos, debajo del video, tu nombre y tu mail, y apretar el botón de acceso ya, de acceder ahora. Ahí vas a encontrar entrenamientos negocios multi nivel y te vas a encontrar también con unas propuestas para que yo te pueda ayudar directamente en trabajar contigo a que tengas éxito, mejores resultados, más socios, más prospectos, más ganancias en tu negocio multi nivel y ya no te sientas más frustrado por esta falta de prospectos, la falta de un plan de trabajo socializado para vos y esta confusión que nos pasa a muchos de nosotros, la confusión del entorno que nos tiene claro que hay que hacer. Acá vas a tener un plan específico de trabajo, entrenamientos especializados para los niveles generales que puedas aplicar directamente a partir de hoy. Por tanto, lo único que tienes que hacer es dejar tu nombre y tu mail y además te agradezco que compartas también las redes sociales, aquí tienes un botón de me gusta, de enviar a otros amigos que también les interesa esta información y puedes compartirlo a través de estos medios. Entonces, deja tu nombre y tu mail debajo para acceder a los entrenamientos. Gracias por ver el video.